Buenas noches y bienvenidos. Comenzamos con la actualidad de hoy. El Carnaval de Benalmadena 2018 vivió su pistoletazo de salida el pasado sábado con el tradicional pregón en la Plaza de la Mezquita. El encargado de dar la bienvenida este año a una de las fiestas más importantes de la localidad fue Daniel Rico. Benalmadena Pueblo también celebra su carnaval con el tradicional concurso de disfraces y el gran baile. La Plaza del Alguacil acogió el sábado a numerosos vecinos que participaron en este concurso con disfraces de todo tipo. Los más veteranos de la localidad disfrutaron ayer del inicio del carnaval con un día dedicado especialmente para ellos, donde se eligió a la gran dama y al caballero del carnaval 2018. Además, durante la mañana se realizó el concurso de disfraces y el tradicional baile de mayores. Benalmadena vive la inauguración oficial de su carnaval con el tradicional pregón y la mejillonada en la Plaza de la Mezquita. El sábado se inauguraron todas las actividades que se realizarán a lo largo de la semana y finalizarán el domingo con la quema de la lagartija. El carnaval de Benalmadena vivió su inauguración oficial el pasado sábado con la celebración del tradicional pregón en la Plaza de la Mezquita. El encargado de dar la bienvenida a una de las fiestas más esperadas del año ha sido Daniel Rico, con un pregón que animaba a los vecinos a disfrutar del carnaval y olvidarse de los problemas. Y olviden por un momento el hambre, el terrorismo, el desamor, el dinero, la rivalidad, el fútbol, la oposición, el gobierno. Le pondremos a Benalmadena un velo de terciopelo, que en estas mil y una noches nadie debe estar de duelo. Y en las calles y en las plazas, árboles de caramelo, con ramas donde no aniden pájaros de mal abuelo. Con un exceso programa para dolerte la cabeza, que no falta de nada, mejillones y cerveza. Con cursos de disfraces para todas las edades provocadores de las queens de tentaciones carnales. Entierro de la lagartija, que después quemaremos y desfiles con carrozas, pero que no olvidaremos. De burgas y comparsas, de orquestas para que bailemos. Y hasta disfraces grotescos para grandes y pequeños. Que corra el vino y la risa, la amistad y el cachondeo. Que nadie nos coma el coco, porque uno más que menos. Huyan las tristezas, las envidias y los celos. Que por el resto del año, soportarlas tendremos. Y les pido que tras noche, que muevan el esqueleto, al ritmo de las orquestas. Que la música es para el cuerpo. El licor más exquisito, el más abrazo aliento, se lo dice un experto que sabe un poquito de esto. Como cada año, no faltó la también tradicional mejillonada ofrecida por los mellizos, que se celebró tras el pregón, donde Daniel Rico invitó a todos los benalmadenses a participar en el carnaval. Muchas gracias a la Peña del Tipo y al Ayuntamiento de Benalmádena por haberme dado la oportunidad de ser el pregonero este año de este fantástico carnaval, la edición 2018. Y solo esperar que haya gustado mis palabras hechas con todo el sentimiento, la experiencia y el corazón. Desearle a todos los benalmadenses que salgan a la calle con el carnaval y que disfruten de esta fiesta, que hay que salir, hay que salir a la calle. Tras el pregón, comenzaron las actuaciones de la Murga de Arroyo de la Miel y las comparsas de distintos puntos de la provincia que visitaron la localidad para disfrutar de la fiesta de los carnavales. Estas actuaciones continuarán a lo largo de la semana en la Casa de la Cultura, donde esta noche tiene lugar la primera semifinal de Murgas. Murgas Murgas Tras la celebración del carnaval para los mayores y el concurso de disfraces escolares en Arroyo de la Miel, el carnaval se trasladó al pueblo para seguir con el tradicional baile de carnaval celebrado en la Plaza del Alguacil. El carnaval ha sido el protagonista absoluto de este fin de semana, que tras celebrar el pregón y las actuaciones de las Murgas en la Plaza de la Mezquita, el sábado se trasladó al pueblo, concretamente a la Plaza del Alguacil, donde se llevó a cabo el tradicional concurso de disfraces y el gran baile de carnaval. Numerosos vecinos participaron en este concurso con disfraces de todo tipo, donde se realizó la categoría infantil y adulto. El jurado, que no lo tuvo nada fácil, pudo valorarlos mientras los participantes bailaban al ritmo de la orquesta Calambre. Cada año son más los vecinos y turistas que participan en esta fiesta, que se ha convertido en uno de los reclamos turísticos más importantes de la localidad, consiguiendo así romper la estacionalidad que en muchas ocasiones se sufre en temporada de invierno. Los mayores de la localidad disfrutaron durante la mañana de ayer de los carnavales con actividades dedicadas a ellos. También hubo hueco para los más pequeños que participaron en el concurso de disfraces y se eligió al carnavalero del año. Benalmadena sigue disfrutando de los carnavales y las numerosas actividades que se celebran con motivo del mismo en Arroyo de la Miel y Benalmadena Pueblo. Tanto es así que nuestros mayores tampoco quieren perderse esta fiesta y ayer fueron ellos los protagonistas. La Plaza de la Mezquita acogió la elección de la Gran Dama y el Caballero del Carnaval 2018, donde hubo una gran participación de los usuarios del Centro de Mayores Anica Torres. Cada año son más los mayores que participan y disfrutan del carnaval, demostrando así que son uno de los segmentos más activos de la localidad. Durante el día también hubo lugar para los más pequeños que celebraron la gran gala final del carnaval escolar infantil y se eligió al príncipe y princesa de este año. Además, se hizo entrega del reconocimiento al mejor carnavalero de Benalmadena, que este ha sido para Gabriel Jiménez Aragón, y los asistentes pudieron disfrutar de los tradicionales callos carnavaleros que estuvieron acompañados por agrupaciones de carnaval, murgas y comparsas. Con motivo del Día de San Valentín, la Biblioteca Pública Manuel Alto Laguirre de Benalmadena, Pueblo, celebrará el próximo jueves una actividad del Taller Rincón Poético. Durante la tarde se leerán poemas románticos y se hará una merienda para todos aquellos que acudan al evento. La Biblioteca Pública Manuel Alto Laguirre de Benalmadena, Pueblo, celebrará el próximo jueves la actividad Merienda con el amor y la poesía, que se incluye dentro del Taller Rincón Poético, donde participan numerosos voluntarios relacionados con la cultura y la literatura. Esta actividad comenzará a las seis y durante la tarde se leerán poemas románticos mientras los asistentes disfrutan de una merienda. Este taller poético se ha hecho cargo de esta celebración del Día de los Enamorados y además con la colaboración de personas siempre vinculadas a la biblioteca y, como decía, al mundo de la cultura en Benalmadena, como Pepa Roelas, que van a celebrar este Día de los Enamorados mezclando lo dulce de la merienda con el recitar de poesía. Este próximo jueves a las seis de la tarde les esperamos aquí en la Biblioteca de Benalmadena, Pueblo, para celebrar precisamente con dulzura este Día de los Enamorados y, además, disfrutar de estos poemas románticos que se recitarán precisamente en este día. En la actividad participarán también Rebeca Beriol y Karel Arana, dos niños que tocarán el violonchelo y el saxofón. Además, los poemas serán leídos por participantes del Taller Rincón Poético, entre las que se encuentra Pepa Roelas. He descubierto la poesía, me encanta y creo que está muy bien celebrar esto porque es un alimento para el alma. Todo lo que sea la escritura nos alimenta, pero la poesía todavía nos llega un poco más. Además de este evento, que tendrá lugar el jueves, el próximo miércoles, Nuria Zamora realizará la actividad Un Millón de Mariposas, un evento dedicado a los más pequeños. Benalmadena acogerá el Campeonato de España de tiro con arco tradicional. El torneo se celebrará los días 17 y 18 de febrero en el Polideportivo de Arroyo de la Miel, con la participación de 180 deportistas de toda España. El concejal de deportes, Joaquín Villazón, ha presentado esta mañana el Campeonato de España de tiro con arco tradicional y desnudo, que se celebrará el 17 y 18 de febrero en el Polideportivo de Arroyo de la Miel. La prueba contará con un total de 180 participantes que vienen de diferentes partes de España. El campeonato está integrado por dos categorías, femenina y masculina, y compiten en tres modalidades diferentes, arco instintivo, arco longbow y arco desnudo. Animar a todos los aficionados al tiro del arco, a todas aquellas personas que tengan interés en ver un deporte que habitualmente no estamos viendo aquí, acercaros por el Polideportivo de Arroyo de la Miel, que es donde se va a realizar este campeonato el sábado y el domingo. Al Club Arqueros Costa del Sol, que es quien dirige nuestra escuela deportiva aquí en nuestro municipio, también a los arqueros de Benalmádena que ayudan y participan, y lo que he dicho antes, ayudar, agradecerles y felicitarles por el trabajo que están realizando. El tiro con arco es uno de los deportes más antiguos del mundo, ya que históricamente se utilizaba para la caza o la guerra y no como un deporte. La competición que se celebra este fin de semana tiene la particularidad de ser tiro con arco tradicional, por lo que se valorará más la precisión del arquero y todo se hará por intuición. Por ello, esta modalidad está considerada como una de las más difíciles de este deporte. Son los días 17 y 18. El sábado vamos a estar de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que son las clasificatorias, y el domingo son eliminatorias desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que se dan los trofeos. Así que si os animáis, es bastante curioso ver competir a los arqueros con esta modalidad, porque son arcos que no son como lo que estamos acostumbrados ahora, que son los olímpicos, que tienen estabilizadores, visores, aquí es todo instintivo y además la entrada de más gratis. Con este evento, Benalmádena sigue apostando por la variedad de deportes y el impulso de aquellos que son menos mediáticos. La Fundación CUDECA Cuidados del Cáncer ha organizado una actividad solidaria con motivo del Día de San Valentín, llamada Girasoles por CUDECA. Voluntarios de la Asociación venderán girasoles en la Plaza de la Constitución el próximo miércoles y tendrán mesas informativas. Los voluntarios de la Fundación CUDECA Cuidados del Cáncer organizan con motivo del Día de San Valentín la actividad Girasoles por CUDECA, que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de Málaga el próximo miércoles de 5 a 8 de la tarde. Esta actividad tiene como objetivo difundir la labor asistencial de CUDECA y recaudar fondos a través de la venta de girasoles para destinarlos a cubrir los costes de los cuidados especializados y gratuitos de CUDECA, que cada año asisten a más de 1.300 personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado y sin posibilidad de curación, así como ofrecer apoyo a sus familiares en la provincia de Málaga. Como es el Día de los Enamorados y esperamos que haya mucha gente dando paseitos, que vayan a cenar y tal, pues de 5 a 8 vamos a estar en la Plaza de la Constitución con una mesa de sensibilización y en lugar de rosas lo que vamos a vender son girasoles naturales a beneficio de la Fundación CUDECA. Son girasoles que nos ha ayudado viveros guzmán, vamos a tener solo 100, es la primera vez que lo hacemos y en lugar de globos, como todos los años damos unos globitos, pues vamos a cambiar y vamos a dar la flor que simboliza los cuidados paliativos, que es el girasol. Los malagueños sepan lo que hace la Fundación, porque aunque hay muchos malagueños que saben lo que es CUDECA, siempre hay gente que no conoce ni nuestra labor ni si somos útiles para ellos, llegado el momento. Entonces una manera de dar a conocer lo que hacemos, dar también a conocer nuestras necesidades, las necesidades económicas que tenemos, dependemos de voluntarios, dependemos de donativos, dependemos de la Administración Pública, dependemos de los bancos que nos ayudan, dependemos de mucha gente, dependemos de los socios, siempre estamos intentando gastar socios, porque ahí es nuestro punto débil, nuestro talón de Aquiles está en la cantidad de socios que tenemos. Tenemos 1.500, ha subido mucho estos últimos años, pero necesitamos más, porque te da una sostenibilidad que no te dan las donaciones, las donaciones pues un mes hay más, otro mes hay menos, las tiendas unos meses recaudan más, pero el socio ya a primeros de año ya sabes con lo que vas a contar y eso ayuda muchísimo. Los voluntarios informarán durante toda la tarde a todos aquellos que se acerquen a sus mesas informativas de cómo pueden colaborar en la asociación, además de explicarles la labor que realizan, ya que aún sigue siendo desconocida para muchas personas. Repasamos ahora los titulares más importantes del día. El Carnaval vive su inicio oficial con Daniel Rico como pregonero de este año. Benalmádena Pueblo celebra su tradicional concurso de disfraces en la Plaza del Alguacil. Los más veteranos de la localidad se convierten en protagonistas del Carnaval con la elección de la dama y el caballero 2018. Mañana habrá cielos despejados o poco nubosos con temperaturas que irán descendiendo a lo largo del día. Tendremos vientos de componente oeste flojos que aumentarán por la tarde. La temperatura máxima será de 20 grados y la mínima de 5. La temperatura máxima será de 20 grados y la mínima de 5. La temperatura máxima será de 20 grados y la mínima de 5. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros volvemos mañana con más actualidad. Si quieren seguir informados, manténganse atentos a nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter. Nosotros les dejamos ahora con el pregón del Carnaval 2018. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.